Tengo una pena Tengo una pena muy negra, muy cruel Que me destroza el corazón Cada instante me va recordando tu inactitud Es que la llevo tan dentro de mí Que no la puedo olvidar Que indiferente a todo lo que es Quien será de mí Yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le vendré un motivo Más aún yo curé sus heridas Y me dejó cuando más yo le quería Penas negras que son mi gran dolor Penas negras que hoy acaban con mi vida Si no viene pronto amado mí ¿Qué será de mí y así en tu amor? Tu prechino Por ella, la botella Yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le vendré un motivo Si jamás yo le vendré un motivo Más aún yo curé sus heridas Y me dejó cuando más yo le quería Penas negras que son mi gran dolor Penas negras que hoy acaban con mi vida Si no vienes pronto amado mí ¿Qué será de mí y así en tu amor?